Por el circuito radial continente y el canal 8 de venezolana de televisión. La primera superfecta ganadora para el 5 y 6 de hoy, la 6, 12, 5, 14, 6, 12, 5, 14, la segunda 9, 13, 1 y 14. Esperamos por el resultado de la primera válida para el juego de 5 y 6. La pizarra señala a Milady la número 6 como la favorita, promete 120. Y la número 2, Queen Líbano, también promete 120. Esperamos por el señor juez para que dé la orden de partida. Se fueron las participantes de la primera del 5 y 6. A cubrir 1.400 metros rápidamente, Milady. A luchar con Sadis por el primer lugar, sacan cuatro cuerpos sobre la pastoreña que viene al segundo. Calandrina se acomoda en el tercer lugar, está atacando por dentro. La llegó a terra firme, también viva la paz. Sonda Tropic Rose, penúltima y Queen Líbano corre en el último lugar. Lucha por el primer lugar cuando Milady tiende a dominar a la yegua Sadis. Que ahora se queda un cuerpo en el segundo. Lejos a unos ocho cuerpos viene Calandrina. Ataca terra firme por dentro para el cuarto. Luego la pastoreña, viva la paz. Queen Líbano comienza a aproximarse. Deja Tropic Rose en el último lugar. Se va Milady, sola a la punta Milady con tres cuerpos sobre Sadis. Cuando se acercan a la última curva, van en 21-2. El primer parcial, Milady adelante. Sadis sigue en el segundo. Viene Calandrina al tercero. Ataca por fuera la pastoreña para el cuarto. Terra firme parece con problemas. Y Queen Líbano se sigue acercando en la recta final. En la primera y en 44 a los 800. Milady al frente. Sadis insiste por fuera. Ataca Queen Líbano y Calandrina por dentro. En los 200 metros finales se paró Milady. Ataca Sadis por fuera. Queen Líbano por dentro con Calandrina. Queen Líbano se viene a dominar. La primera del 5 y 6. La llegó a Queen Líbano. La número 2 les gana la primera válida. El segundo será para Calandrina. Tercera la llegó a la pastoreña. Cuarta Tropic Rose. Y quinta viva la paz. Luego Milady, Sadis y Terra firme última. La número 2 presentó Pablito Andrade. Y condujo Ángel Alciro Castillo. Otra para Castillo. Y esta llegó a debe pagar 183 bolívares a ganador y 73 a placé. En el segundo lugar Calandrina, la número 5, debe pagar 124 bolívares a placé. Y de esta manera en la distancia de 1.400 metros. En la distancia de 1.400 metros. Y de esta manera en la distancia de 1.400 metros.